Música Me quedo contigo ¿Por qué me has hecho tan feliz tú en estos años? Música ¿Por qué me hiciste olvidar mis desengaños? Por tu manera de amar Porque te quiero Por devolverme la alegría de vivir Me quedo contigo Por tu manera de amar Porque te quiero Por devolverme la alegría de vivir Me quedo contigo Tú Que nunca nunca sabes de reproches Tú Que velas mis sueños Noche a noche Porque me escuchas Y me comprendes Y si me dieran escoger un mil veces Me quedo contigo Porque me escuchas Y me comprendes Y si me dieran escoger un mil veces Me quedo contigo Música Me quedo contigo Música ¿Por qué me has hecho tan feliz en estos años? Música Porque me hiciste olvidar mis desengaños Música Por tu manera de amar Música Porque te quiero Música Por devolverme la alegría de vivir Me quedo contigo Música Por tu manera de amar Música Porque te quiero Música Por devolverme la alegría de vivir Me quedo contigo Música 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 Y si me dieran escoger un mil veces Música 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 Música